Y debido al intenso calor que se ha disparado, la producción de hielo también está por los cielos, igual que su costo, ¿eh? Los más afectados son los comerciantes. Es muy alta la demanda de hielo en fábricas y expendios de la Ciudad de México, debido a las altas temperaturas que se han padecido en las últimas semanas. Por lo que a marchas forzadas, algunos fabricantes han tenido que agilizar la elaboración del hielo, tanto en bloques como en bolsas. Pues ahorita estamos realmente hasta el queque, ahorita no nos damos abasto de nada, todos los expendios de hielo por lo regular no nos están abasteciendo realmente las barras que se les pide. El precio del hielo no se le está dando lo que es por la falta de hielo, realmente pedimos 10, pedimos 20, nos entregan 10, nos están avisando que próximamente dentro de 3, 4 días nos suben el precio del hielo. Los bloques son utilizados para comercios para mantener frescos sus productos. Los principales consumidores son pescaderías, pollerías, cremerías, restaurantes y carnicerías. La venta en bolsa es para consumo humano, sobre todo para enfriar bebidas. Cada uno lleva un proceso de elaboración y tiempo de congelado. La barra la tenemos, la tabla, bueno la barra la tenemos en 300 pesos con 8 tablas. ¿Y una bolsa de hielo en cuánto anda? Una bolsa de hielo te las no vendiendo desde 20 pesitos, 20 pesos es lo mínimo que te venda. ¿Hay posibilidades de que suba en los próximos días? Sí, pueden llegar a subir hasta 10, 15 pesitos más, dependiendo es lo que nos están avisando. Algunos expendios han abierto vacantes para empleo luego de la alta demanda de hielo. Prefieren que los precios se han mantenido, pero se prevé que en los próximos días pudiera darse un incremento. Esto también en la venta de agua purificada en garrafones de 20 litros. Del agua, pues que ni se diga igual. ¿Cuánto anda por ejemplo ahorita en un garrafón? El garrafón de a 15 pesos el llenado, pero puede también suba 2, 3 pesitos más. Es bueno en sí, porque se requiere, es un producto que requieres, pero para la gente que también no tiene las posibilidades de pagar el precio que es, pues no. O sea, como ganamos, pero también perdemos. Los comerciantes explican que han tenido que negar la venta a clientes nuevos, pues el 90% del hielo que se produce se encuentra comprometido con clientes de comercios y restaurantes. Se espera que las altas temperaturas continúen en los próximos días, por lo que la venta de hielo seguirá siendo mayor en la Ciudad de México. Con imágenes de Pablo Conde, Telediario Ricardo Soledad, Ciudad de México.